Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida bastante especial Faustino Oro vence a Hikaru Nakamura en un torneo por internet a ritmo bala Hay muchas personas que dicen que esta partida no cuenta mucho Pero bueno, ustedes juzguen si el niño tiene con queso las empanadas Nakamura con piezas blancas, Faustino las piezas negras Muy rápidamente llegamos a una apertura viena La defensa Max Lange, D3, todo eso es teoría Muy rápidamente desarrolla su alfil Faustino generando una pequeña molesta clavada Para esa clavada Hikaru desarrolla su caballo por E2 para defender Y al mismo tiempo no desarrolla su caballo por F3 Porque en algún momento la idea es F4 y golpear el centro Faustino aprovecha, golpea, amenaza al alfil, toca ese peón Se genera el intercambio de peones El detalle es que ahora Faustino ha clavado Genera mucha más presión sobre el caballo de Nakamura Y seguramente en esta posición Nakamura no quiso desprenderse de la pareja de alfiles Porque seguramente dijo voy a activarle la dama a Faustino Y mejor aquí seguimos jugando, mejor me enroco y no pasa nada Aquí estratégicamente lo que hace Faustino es correcto Voy a intercambiarle caballo por caballo y le voy a doblar los peones Es una pequeña victoria Regresa Faustino y Hikaru golpea F4 Y aquí hay que tener muchísimo cuidado Creo que cualquier jugador se le haría fácil pensar que Faustino El siguiente movimiento sería enrocarse Pero si se enrocaba en esta posición sería muy peligroso No digo que un error pero muy peligroso ¿Por qué? Porque el peón de Nakamura iba a avanzar Y iba a abrir líneas para las piezas El caballo seguramente iba a venir a esta posición La torre iba a venir La dama se iba a meter hasta la cocina Es una posición que no quieres tener Contra Nakamura y menos a un ritmo bala Y Faustino hizo la jugada correcta que es intercambiar el peón Retoma con el caballo Y ahora se enroca Faustino Hay que valorar esta posición Nakamura está generando presión sobre este punto El punto F7 va a ser el dilema de toda la partida Nakamura tiene un par de peones doblados Y fíjense lo que hace Nakamura Se equivoca Esta no es la mejor jugada Debido a lo que va a hacer Faustino Muy rápidamente ataca al alfil y ataca a la dama Le va a quitar la pareja de alfiles a Nakamura Y Nakamura tiene que mover la dama Y para que no le queden los peones triplicados Lo que hace es defender con la dama Sigue manteniendo la presión Faustino Y fíjense este es un momento muy importante Porque realmente no tenía mucho tiempo para reflexionar Faustino No es como que tenía minutos u horas Para elegir una buena jugada Y elige estratégicamente Anticipándose a los problemas Fíjense lo que hace C6 Si es una jugada Muy buena Primero que nada Le da una casilla a la dama Para que la dama defienda este punto Al mismo tiempo prepara una batería Para presionar al caballo Y al punto del peón de H2 En un movimiento Genera defensa y ataque Nakamura avanza el peón de D4 Y Faustino dice No pasa nada Aquí hay que tener muchos pantalones O tener las cosas demasiado controladas Para quitar la torre De este punto Creo que a cualquiera nos daría miedo Daría miedo esto Pero Faustino lo tiene controlado Porque sabe bien que la dama puede venir a defender Así que es más importante para Faustino Activar la torre y buscar contrajuego Que quedarse pasivos Nakamura desarrolla el alfil Conecta las torres Y ahora Faustino llega su plan a cabo Defender Y presionar Aquí hay que tener cuidado Porque si el caballo se mueve El peón H2 está indefenso Aquí Nakamura lo que hace es Ok Voy a aumentar la presión Voy a activar mi torre Voy a aumentar la presión sobre este punto Y aquí Fausti hace un movimiento Este clase de movimientos Realmente demuestran La comprensión que tiene este niño Cerca del ajedrez Nuevamente Fíjense la comprensión que tiene Recuerden que no le dio miedo Quitar la torre Ok No le dio miedo Sabía bien que tenía defendido el punto Y ahora no le da miedo Colocar una pieza indefensa Donde puede haber descubiertos No le da miedo ¿Por qué no le da miedo? Porque sabe bien que este caballo No se puede mover Si se mueve Hay un Hay un jaque Y después simplemente se mueve el alfil Y defiende Y defiende Y ataca Ahorita les voy a enseñar Más ejemplificada Esa posición Por ejemplo Lo que hace aquí Nakamura Es lógico Doblar las torres Presionar Y Fausti Dice ok Coloco mejor El alfil aquí Para que apunte El caballo está presionado Y seguimos jugando Aquí Nakamura Quita la dama La idea es Hacer este avance Tratar de quitarte Ese alfil Que está apuntando Todo el tiempo Ya no sabe Cómo quitárselo Nakamura Y aquí hay que tener cuidado Fíjense lo que hace Fausti Dobla las torres Al mismo tiempo Sobre defiende El punto crítico Y trae la otra torre La última pieza Que le falta activar Piensa en ella Y dice La voy a traer al ataque Nakamura amenaza Con C5 La idea es Eliminar de una vez Por todas Ese alfil Este alfil Este alfil Y la dama Son los que le están Complicando la partida A Nakamura Y Fausti dice No No me vas a avanzar nada Yo avanzo el peón Y seguimos jugando Nakamura avanza A dex 5 Bloqueando La posición Pero ahora Fíjense cómo queda La dama de Nakamura La dama de Nakamura Queda completamente Fuera de juego Ahí no hace realmente nada Fausti dice No pasa nada Traigo la torre Sigo presionando Sigo presionando La columna es mía Y estas torres Sí están muy bonitas ahí Pero no hacen nada Están obstaculizadas Por su propio caballo Y de todas maneras Aunque el caballo Se mueva De alguna manera Este punto Está completamente Bien defendido Fausti se previno Nakamura trae la dama Para buscar Alguna clase De contrajuego Y Fausti dice No hay peligro Avanza al peor Seguimos jugando Nakamura dice Bueno pues Este alfil Aquí no hace nada Así que mejor Que apunte Fausti dice Bueno pues Ese alfil A mí no me gusta Que me apunte Te lo voy a intercambiar Y Nakamura Hace un pequeño truquito Lo que hace Es no intercambiar Inmediatamente Porque sería Centralizar La dama de Fausti Y no hay que darle Más ventajas Al niño Lo que hace es Presionar este punto ¿Para qué? Para que después De que Fausti Intercambie Aquí hay una pequeña presión Y si el niño Por apuros de tiempo No se da cuenta Puede perder En un movimiento Fausti dice No pasa nada Aquí está mi dama Vamos a entrar En un final Se intercambian Las piezas Las blancas Tienen Más debilidades Tienen este peón débil El peón de C4 El de C2 El A2 Tiene tres debilidades Y Este peón Si este peón cae También va a caer Una debilidad Que defiende A un peón También se le puede Considerar una debilidad Y Fausti Tiene una mejor Estructura Tiene la columna Tiene Más Seguro al rey Vamos a ver Qué es lo que pasa Aquí Nakamura Lo que hace es Torre de 2 La idea de Nakamura No es equivocada Es buscar Contrajuego Avanzando el peón Pasado El detalle Es que se deja El caballo Y Fausti Inmediatamente Lo toma Aquí la mejor Jugada para Nakamura Era regresar Con el caballo Y después Después Buscar Contrajuego ¿Se dejó una pieza? Sí Se dejó una pieza Fausti la toma Inmediatamente Y ahora Nakamura Trata de buscar Alguna clase De contrajuego Atacando y presionando Al alfil Que no se puede mover Porque la torre Está indefensa Y Fausti encuentra La mejor jugada Es mantengo Defendido todo Nakamura busca Contrajuego Buscar avanzar Complicar la posición Ya que tiene Material de menos Y Fausti dice No pasa nada Mantengo defendido El alfil Mantengo cerrada La columna Y ahora sí Con mis torres Simple y sencillamente Me tengo que encargar De este peón Que no avance O que no corone No pasa nada Quiere complicar La posición Nakamura Fausti dice No pasa nada Defiendo Se genera El intercambio De peones Y ahora De todas maneras La columna Quedó bloqueada Nakamura No tiene nada A cambio Del alfil Acerca al rey Nakamura Desesperado Seguramente Ya muy apurado De tiempo Fausti Ataca al peón Y Nakamura Acerca al rey Este es un error Este es un error Garrafal Traten de pausar El video Y encontrar Cuál es la jugada Ganadora En esta posición Que hace Fausti Y hace abandonar Nakamura La jugada No es tan difícil Alfil C6 Un hack Un hack Descubierto Y en esta posición Nakamura Abandonó ¿Por qué abandonó? Porque el rey Se tiene que mover Y después de que se mueva La torre cae Y aunque trates De cierta manera De buscar contrajuego Con ese peón Sacrificas el alfil No pasa nada Y defiendes Y tienes una torre de más Y la posición Es completamente ganadora No tiene ningún sentido Seguir jugando Me gustó muchísimo Esta partida Hay muchas personas Que Le quitan el mérito A este niño Pero vamos Creo que ustedes Y yo Cuando teníamos 10 años Estábamos viendo Dragon Ball Z Comiendo chetos Y comiéndonos los mocos Y este niño Tiene 10 años Fue brillante Y venció el número 3 del mundo Solamente detrás De Magnus Y de Caruana En cuanto a él Bueno Les tengo dos cosas Como siempre Recuerden que les dejo Aquí el cupón de descuento De mi curso Gana en Ajedez Con la Siciliana Clásica Si quieren aprender A utilizar una defensa Agresiva Contra el peón de rey A dominar Todas las líneas Principales Aquí les dejo En la descripción Y aquí en las tarjetas Todos los detalles Para que le echen un vistazo Les tengo algo Muy especial Realmente yo vi Este video Y me No sé Me dio alegría Es una Es un video De unos segundos Que le hacen Seguramente en ruso O algún idioma europeo Extraño A Mijail Tal Y a un Mijail Tal Ya se ve muy maduro Ya se ve grande El señor Y le preguntan ¿Qué es el ajedrez? Y Eso sé Es bonito escucharlo De su propia voz Y voy a Textualizar Le voy a dejar el video En la descripción Para que le echen un vistazo Y escuchen su voz Y lo vean Y les voy a leer Lo que textualmente Dicen Esa pequeña entrevista Que duró unos segundos Dice Se ve que hay mucha nieve Donde él está El ajedrez Menciona El ajedrez Es mucho más Que un simple juego Es un hobby Que es mucho más Que un hobby Y es cada vez más Ciencia Es cada vez más Un deporte Y es un arte Pero lamentablemente A veces no parece Un arte Como debería Lo dijo el mago de Riga Y si alguien Sabía jugar ajedrez Era este hombre Espero que les haya gustado Mucho Esta partida Les voy a dejar el link Del video de Mijailtal Para que le echen un vistazo Son unos segundos Son 20 segundos Donde menciona eso Pero bueno Aquí todos sus fans Del mago de Riga Recordándolo Espero que les haya gustado Y nada Nos vemos en el siguiente video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!